Seguimos en pandemia, la gente bajó los brazos después de la fiesta, mucha gente decía, ah, esto ya se fue, ahora empieza el verano y se fue. Desgraciadamente aparece Omicron, que es una cepa muy virulente en el sentido de contagio, pero no tan fuerte como la cepa Delta. Entonces, de cada 10 personas, con Omicron 7 se contagia, cuando con Delta eran 5. Pero de cada 10, 2 se interna con Omicron y con Delta 7. Delta toma pulmón, o sea, si vemos los síntomas, vamos despacito. Delta da dolor de cabeza, tos, rinitis, todo lo que te puede dar una gripe, ¿cierto? Acá la gran diferencia, dar desgusto y olfato, y toma la parte pulmonar, puede haber diarrea y conjuntivitis. Delta es muchos síntomas. Omicron es dolor de cabeza, tos, rinitis o dinofagia, que es el dolor de garganta, fiebre las dos y ahí pará. O sea, haciendo así, Omicron llega hasta acá y Delta llega hasta acá. Entonces, muy raro, si vos no tenés alguna predisposición a tener enfermedades pulmonares, que con Omicron haga una neumonía grave, cuando con Delta hacía neumonía grave. Esa es la gran diferencia. Pero Omicron contagia mucho, entonces ahora, todavía que buscamos más, porque la gente dice, ¿qué de gente queda positivo? Si nos retrotraemos hace un año atrás, no hacíamos 500 hisopados por día en la plaza. Cuando era mucho eran 150. Si yo hago 500, van a aparecer más. Es obviamente. Y aparte que Omicron es más contagiosa, ahí están los positivos que tenemos. O sea, Omicron sigue siendo coronavirus. Entonces, por más que tengamos que es 30% menos efectivo para internación, o sea que un 70% no se interna y un 30% sí, ese 30% sigue siendo de gravedad. Si nosotros vamos a Río Cuarto en este momento, Clínica del Sur tiene cuatro pacientes internados graves con Omicron, de los cuales tres son no vacunados. Entonces, también hay que tener en cuenta eso. Y vuelvo a repetir, es la estructura física de cada uno. Si uno tiene una cardiopatía, diabetes, asmático, problemas renales, hipertenso, con tratamiento, HIV o con defensas bajas, o enfermedades como esclerosis múltiple o algún tipo de otro tipo de enfermedades, todo hay que tener en cuenta para ver, por más que sea poco infectiva, poco peligrosa, ahí se aumenta el peligro por la capacidad de mi cuerpo en defenderme. Entonces, no puedo decir, no, yo me contagio y ya se me pasa. Aparte, ya está demostrado, está demostrado, que el que tuvo cualquiera de las variedades puede volver a contagiarse. Es lo mismo que estamos diciendo, la vacunación es muy efectiva, la vacunación ha demostrado que bajó el ritmo de internación de la gente y de gravedad dentro de la internación, pero no quiere decir que no voy a sufrir la enfermedad. ¿Cierto? Entonces, la vacunación hace eso y la enfermedad también. Tengo la enfermedad y se ha demostrado que no quiere decir que no voy a contagiarme de nuevo. Hay gente que ha tenido la variedad Delta y ahora tiene Omicron. Hay gente que ha tenido la variedad Delta dos veces, o sea que no ha hecho ningún tipo de defensa para esa variedad, a pesar de estar vacunada también. Todo depende de la estructura de cada ser humano. Cada ser humano es diferente. Se hace una vacuna general, pero la respuesta depende de mi cuerpo y ahí está la gran diferencia. ¿Hay que vacunarse? Hay que vacunarse. Aparte de que es bueno para mi cuerpo, estamos tratando de cortar la vida del virus. Mientras más gente vacunada esté, yo estoy poniendo una pared para que el virus no ingrese. Entonces el virus no ingresa en mi cuerpo y tiene que salir a buscar otro cuerpo. Si está vacunado, no ingresa y sale a buscar otro cuerpo. Pensemos que el virus no es una célula completa. El virus es ADN o ARN, dependiendo del virus. Tiene que entrar en una célula que ingresa en el cuerpo, en nuestra célula, la invade y ahí se procrea y larga entre 1.700.000 y 7 millones de virus por cada célula. Por eso son, dependiendo de la variedad, tan contagiosas. Pero si no encuentro donde ingresar, va mermando la contagiosidad del virus y va cayendo la cantidad de gente que se enferma. Eso es el famoso efecto rebaño. Yo tengo o vacunado o enfermo y el virus no ingresa, no encuentro un cuerpo donde ingresar y va cayendo y va cayendo la infectividad del virus. Es lo que está pidiendo el mundo. No, vacúnense todos. La vacuna ya está obviamente demostrada. Llevamos más de dos años y medio vacunando. A nadie se le cayó el pelo, ni se le pusieron los ojos verdes, ni la lengua negra. Entonces, vacunémonos, tratemos de bloquear la enfermedad y pasemos, como ya hay ciertos países que lo han tomado, de pandemia a endemia, que es como está la gripe. O sea, que es una enfermedad que por ciclos va a volver a aparecer y se hará una vacuna permanente anual. Bueno, cuando empieza este virus, el SARS y el MERS, ¿se acuerdan de esas dos enfermedades? 2005-2012, son enfermedades, son coronavirus, nada más que a uno se le puso el nombre SARS, que es enfermedad respiratoria pulmonar aguda, y MERS, que es enfermedad respiratoria tipo sarampión. Pero las dos tomaban pulmón. Como no ingresaron en América, nosotros no tenemos tanta información de esa enfermedad. Ingresaron todo lo que es, en la parte rusa, veo el mapa mundial, China, y todo lo que es oriente, en la parte baja, hasta la India. Y hubo casos, hubo 700.000 muertos, o sea que son enfermedades. Pero por eso se conoce cómo es el coronavirus. No este que es SARS-CoV-2, por eso se le pone SARS-CoV-2. El SARS-CoV-1 es el que hizo el SARS y el MERS, esas dos enfermedades. Rusia hace una vacuna contra el SARS. Por eso Rusia es la primera que larga la vacuna a nivel mundial. Ellos ya tenían una base. Lo que tuvo que cambiar es de SARS-CoV-1 a SARS-CoV-2. O sea, hacer un cambio genético dentro de la vacuna y la lograron hacer enseguida. Y no necesitan que lo que han peleado, y ahora fue aceptado por la OMS, de hacer de nuevo los 10 años de prueba. Ellos lo tienen hecho. Estamos hablando del 2005, o sea que tiene más de 10 años de prueba esa vacuna. Y está colocada tanto SARS como MERS. Son enfermedades que quedaron endémicas en la zona de Oriente. Y ahora nosotros estamos a nivel mundial con SARS-CoV-2. Y estamos con vacunas hechas. Y con vacunas que están demostradas desgraciadamente en la práctica, más que en la ciencia. Y la ciencia sigue estudiándola, obviamente. Pero que está demostrado que está cortando la contagiosidad. Aunque no lo creamos, estamos mucho mejor en América que en Europa. ¿Por qué? Porque Europa tiene 40% de población vacunada. Y no porque le falten recursos. Y América tiene casi el 70% de la población vacunada. Entonces tenemos menos contagiosidad, porque hay mucha gente vacunada. Y menos agudeza dentro de la enfermedad. Es menos aguda la enfermedad, porque hay mucha gente vacunada. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Si tenés las tres dosis de vacuna, ya está demostrado que la contagiosidad tuya hacia otras personas es más baja. Teniendo todas las medidas de protección. Barbijo, un metro y medio o dos metros. Lavarse las manos. Si tengo síntomas, hacerme a las 48 horas los síntomas el hisopado. O sea, teniendo todas esas medidas, con tres dosis de vacuna. Realmente, para que el mundo siga funcionando, no tendrías que hacer ningún tipo de aislamiento si soy COVID negativo. Si yo tengo síntomas y tengo la vacunación y espero las 48 horas el hisopado me da negativo. Igual espero cinco días otro hisopado para poder salir al mundo. ¿Por qué? Porque entre 48 horas y cinco días se activa el virus. Entonces, yo puedo estar a las 48 horas sintomático y el análisis darme negativo. Entonces, si estoy sintomático, es otra la cuestión. Si yo no tengo síntomas, pero sí tuve contacto estrecho y no estoy vacunado o no estoy con el esquema completo, tengo que tomarme esos cinco días de aislamiento con hisopado a las 48 horas y a los cinco días. Porque soy de riesgo. Bueno, la cosa es, si la farmacia está autorizada por salud pública para la vacunación, tienen que tener una inspección. O sea, pongamos cómo fue la estructura pre-COVID. Nosotros, todo el equipo de salud pública tenía que tener un personal capacitado en vacunación para poder ser vacunadora. Y si ese personal no estaba, el vacunatorio se cerraba. Sí se sabía que el personal médico estaba autorizado a vacunar por el título que tiene. Se hace responsable el médico de la cosa que coloca a otra persona. Ahora están autorizando a vacunar a personal de farmacia, que también es un profesional de salud. O el personal de farmacia que contrata a una enfermera. Pero esa enfermera, no sé si están exigiendo el curso de vacunación que le exigieron a las enfermeras hospitalarias. Se cambia todo en el concepto de emergencia y pandemia. ¿Qué abre el abanico de que tengo mucha opción de que la gente pueda conseguir la vacuna, vacunarse y hacer descansar al equipo de salud? Si nosotros nos ponemos a ver que el equipo de salud a las 6 de la mañana está hisopando y a las 10 de la noche está vacunando y no tenemos 300 personas en el equipo de salud. En algún momento ese equipo se va a romper. No porque sea malo, tiene un límite el ser humano. Entonces, en ciertos lugares donde tenemos, qué sé yo, Córdoba, 3 millones de personas, el límite es más finito todavía. Entonces, el gobierno lo que hace es abrir el abanico o donde ve que tiene poco número de vacunación. Porque yo estaba viendo que La Falda, La Cumbre, Vallehermoso, se han autorizado farmacias para vacunar. ¿Cuándo? General Dessa, hasta el momento, no se autorizaron las farmacias para vacunar. Quiere decir que el porcentaje de vacunados con respecto a la población de General Dessa alcanza con lo que tenemos. Y el porcentaje de vacunados con respecto a la población donde está autorizado la farmacia no alcanza. Entonces, tengo que abrir el abanico para que la gente se vacune. En ese sentido, está bien que vacunen la farmacia. Empecemos por el equipo de salud. Primero, son seres humanos como nosotros, como todos. Como todos que se cansan en su trabajo, el equipo de salud está más cansado todavía. Cuando toda la gente se va a su casa a las 8 de la noche, tenemos un trabajo habitual, ellos siguen en el hospital y, como decimos recién, hasta las 10 de la noche están vacunando. Y cuando a las 10 ponen la última vacuna, no se van a su casa. Tienen que volver al hospital, llenar planillas, esterilizar todo lo que se usó, esterilizarse ellos para poder salir a la comunidad. Entonces, tenemos personal de salud que está trabajando 18 horas de corrido. Yo pondría a todas las personas, todas las personas, y con este hermoso clima que estamos teniendo, 18 horas de corrido en tensión y trabajando con la salud de la población para que vean el sacrificio que está haciendo el equipo de salud. Y no hablamos de la parte monetaria, eso se lo dejamos para los políticos. Hablamos de la parte humana. La gente tiene que tener mucha paciencia, se está haciendo todo lo posible, se está haciendo más que lo posible. Que el equipo de salud esté a las 6 de la mañana y sopando, y que se ha acostado a las 1 de la mañana. Tiene que pensar que está durmiendo 5 horas y no está con su familia, porque el resto de las horas está en el hospital. Entonces, tenemos que tenerles mucha paciencia. El Consejo Médico de la Provincia de Córdoba, el año pasado, hay un premio que se llama Remo Bergoglio, y se le dio a todos los equipos de salud de toda la provincia de Córdoba un reconocimiento, porque realmente no hablamos solamente de médicos, de enfermeras, la gente de maestranza, la gente de administración. Todo lo que incluye el equipo de salud, ha hecho un sacrificio muy grande y ha puesto su vida incluso, porque han sido más de 40 médicos muertos en un año por COVID. No hablamos los que murieron por otras cosas, que el COVID lo puede haber empujado. 40 médicos muertos por COVID en un año, por trabajar, por lo mismo que veníamos trabajando. O sea que es un sacrificio muy grande. Yo creo que más que enojarse con ellos, habría que no hacer un monumento, pero sí un reconocimiento. Y ver cómo lograr que de alguna forma vayan descansando. La forma más fácil de lograr eso es no ver esas fotos que estamos viendo. Está bien, cambió. Me pueden decir que está viejo y chocho Guzmán, pero cuando yo era joven no se hacían fiestas de 5.000 personas. Cuando yo, 2018 si quieren, ¿cuándo se hizo una fiesta con 3.000 personas en el laguito de Besa? A fin de año. Cuando había 500 personas decíamos, es una locura la gente que se juntó. 1.000 personas, por Dios, ni hablemos. Cuando se hizo acá la fiesta de la cooperativa eléctrica, que éramos 3.000 personas en la plaza, estábamos todos enloquecidos con la cantidad de gente. Se hace una fiesta de Navidad 2021 en un lugar privado, el General Cabrera, y junta 5.000 personas, una población de 13.000. y después la culpa es del gobierno porque tenemos coronavirus. Entonces tenemos que tomar conciencia con lo que estamos haciendo. Yo sé que la juventud tiene que vivir, pero por ejemplo, el 70, 80% de los chicos que han vuelto el bariloche de viaje de estudio, han vuelto COVID positivo. Han vuelto colectivos enteros COVID positivo. Incluso no se han hisopado todos. Con hisopar uno que dé positivo en un colectivo que hizo 3.000 kilómetros, todos juntos, se lo considera positivo. Entonces, tengamos la paciencia y tengamos los recuerdos para nosotros. No hace mal, pero a cierta gente sí le hace mal. Incluso, Omicron, que es lo que no hablamos, está tomando más a niños que a adultos. Entonces se nos está dando vuelta la tortilla. Estamos los adultos vacunados, estamos los adultos protegidos. Nosotros sí tenemos la conciencia de usar el barbijo, lavado de manos, la conciencia de tener la distancia, pero los chicos no. Y tenemos chicos internados de 6 meses, chicos internados de 1 año, chicos que no pueden ser vacunados todavía. Entonces, si no lo hago por mí, lo tengo que hacer por el resto. Eso es lo que se está hablando. La vacunación no es solamente para mí. La vacunación es para todos. La vacunación no es solamente para mí. La vacunación no es solamente para mí. La vacunación no es solamente para mí.